La palabra va a transformar su vida Digan gracias Jesús Gracias por tu palabra Que transforma nuestras vidas De gloria en gloria Están listos Están listos para recibir Primero tenemos que entender que de manera correcta Tenemos que dividir la palabra de verdad Y antes de empezar es importante que me exprese a ustedes Y quiero comenzar diciéndoles esto Que todas las cosas son de Él Son a través de Él Y de vuelta hacia Él Tienen que escuchar muy cuidadosamente La elección de mis palabras La palabra de Dios dice La Biblia dice todas las cosas No algunas cosas Algunas veces Sino que todas las cosas Es vital que entendamos que todas las cosas están en Cristo Y se consuman a sí mismas de vuelta a Él Es el Señor que se levanta y no el hombre Dios está Dios está en el incremento Y el hombre está decreciendo Y todo lo que me oigan a mí decir hoy Todo lo que me oigan decir hoy a mí No tiene nada que ver absolutamente con usted Sí Es todo el Cristo Todo el Señor Jesús Obviamente si usted no lo recibe La gente tomará esto Y van a correr con esto Y no van a dividir de manera correcta Desafortunadamente la palabra de Dios Tenemos que dividir de manera correcta La palabra de Dios La palabra de verdad Para probarnos a nosotros mismos Como la obra de un O un hombre trabajador Como un trabajador Un estudiante de la palabra de Dios Amén La palabra dividir Dividir correctamente Significa esto Cortar en una línea recta Tenemos que cortar en una línea recta No podemos decir de esta manera Así Significa esto Traer un perfecto balance Equilibrio de la verdad de Dios La parte triste es esta Que muchas veces Que Dios nos promueve A dimensiones más altas en Él Hay una tendencia a Que nos retienen a las cosas Que están hacia atrás En vez de soltar En vez de soltar Y dejar que vayan hacia adelante A las cosas que nos están presionando Adelante Cada vez que Dios provoca a su gente Que crezca en Él El lugar donde estaban El lugar donde estaban Ese lugar cómodo Ese lugar que estaban Que se acostumbraron tanto a estar No quieren dejar Es difícil moverse ¿Cuántos lo saben? Vamos a ser difícil En lo natural es difícil de moverse Imagínense cuán difícil debe ser en el Espíritu Pero cada vez que Dios se quiere mover Que se quiere que usted se mueva Y usted está acostumbrado A donde estaba Y llega a un lugar finalmente En el cual comprende Finalmente entiende Cómo funciona lo carismático Finalmente comprende Cómo funcionan los dones Ahora llega a usted Un lugar de seguridad y confort Muchas veces Cuando usted se encuentra En ese lugar Es cuando Dios viene Y le dice Movámonos Vámonos de este lugar Vámonos a una dimensión más alta Salmo 84, versículo 5 Versículo 5 dice esto Bienaventurados aquellos Cuya fortaleza está en ti Cuyos corazones están establecidos En peregrinaje No va a haber un peregrinaje Tiene que haber una migración Tiene que haber un peregrinaje No podemos estancarnos Y con Pablo no podemos evitar Decir lo siguiente A causa de este misterio Que está siendo revelado Tenemos que doblar nuestras rodillas Delante del Señor Jesucristo Y darle gloria al Padre Gloria al Señor Jesucristo Es absolutamente crucial Que no digamos O pensemos que el hombre Se ha convertido en algo Sino que es Dios Que se ha vuelto Todo en todo Ayer les traje la parte 1 De mayor es el que está en ti Esta es la parte 5 Así que les estoy dando El principio y el final Hay unos lindos dulces de leche Entre medio Pero eso es para otro día Pero mire esto Es Dios que se ha convertido Todo en todo Así que el énfasis ¿Está en quién? Es en Dios El enfoque está en Dios ¿Quién es aquel que está siendo glorificado? Es Dios ¿Quién es el que estamos proclamando? A Dios ¿Quién es aquel que está siendo magnificado? Dios A Él solo sea la gloria Y más allá de Él ¿Cuántos hay? Ninguno Eso es lo que dice la Biblia Más allá de Él no hay nadie Vayamos a Romanos 11.36 en la Biblia amplificada La vamos a leer Porque de Él, a través de Él y para Él Solo concéntrense Cada palabra en esa escritura es muy importante Concéntrense Ahí en el PowerPoint Porque de Él, a través de Él y para Él Son todas las cosas Porque todas las cosas se originan con Él Y vienen de Él Todas las cosas viven por medio de Él Y todo se centra en Él Todo se consuma y termina en Él A Él sea gloria por los siglos Amén Que así sea Todo se origina dentro de Él Todo Diga conmigo, todo Todo Hay unas sorpresas que lo esperan Y todo viene de Él Todo vive a través de Él Todo está centrado en Él Y todo se consume Se consuma de vuelta a Él La Biblia dice que en contra de la revelación de Cristo Las puertas del infierno no podrán prevalecer Y así Y todos vemos al infierno prevalecer muy bien Por medio del fruto usted conocerá el árbol Tenemos que mirar la originación, el origen del fruto Si el fruto es tú mismo Solo puede guiarse hacia sí mismo Pero si el fruto es Dios Solo puede guiarse de vuelta hacia Dios Jesús dijo Aquel que habla de sí mismo busca glorificarse a sí mismo Pero aquel que habla de Dios Hay justicia en Él Y Dios lo ha enviado Así que tenemos que ser cuidadosos de no permitir Que donde hemos estado Determine a donde vayamos Tenemos que ser muy cuidadosos de no permitir Que las tradiciones se convierten en nuestro fundamento Porque nuestro fundamento es el Señor Nuestro progreso es el Señor Nuestra guía es el Señor Él es el camino, la verdad y la vida Así que Él solo puede guiarte a un lugar Y ese lugar es Él mismo Aleluya Así que todas las cosas se originan dentro de Él O las cosas vienen de parte de Él Todas las cosas viven a través de Él Todas las cosas están centradas en Él Y todas las cosas tienden a consumarse o a terminar en Él Todas las cosas vienen de Él A través de Él Y de vuelta hacia Él Así que ahora hay una expansión o una extensión que ocurre En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser Hay un movimiento que está ocurriendo Estoy hablando de un movimiento en lo celestial Porque todas las cosas vienen de Él Porque todas las cosas vienen de Él Se originan en Él Y luego vienen a través de Él de vuelta Y de vuelta llegan a consumarse en Él Así que hay un movimiento de expansión Hay un crecimiento que está ocurriendo Hasta que lleguemos a 1 Corintios 15, 28 Un lugar de cumplimiento Vamos a leerlo Para que Dios sea todo en todo Ser todo para todos Supremo El factor de morada interna Y el que controla la vida Aleluya Escuche Dios está buscando a Dios Para que Dios pueda ser todo en todo No algo para alguien Sino todo en todo Para que Él sea todo en todos nosotros Para que sea todo en cada uno de nosotros En el cual pueda ser supremo en nuestras vidas Para que Él pueda ser el factor de morada interna Y el factor controlador de la vida Él está en completo control de tu vida Note el énfasis de Dios siendo todo en todo No el hombre No una iglesia o una religión Sino Dios siendo todo en todo Sino Dios siendo todo en todo Dios siendo todo en todo Así que hoy necesitamos el espíritu de revelación y de sabiduría Que cause que nuestros ojos sean iluminados Nuestras orejas ungidas Para poder oír y ver estas maravillosas verdades Leamos Efesios 22 al 23 De capítulo 1 Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia Así que Él es la cabeza sobre todas las cosas Él es la cabeza sobre todas las cosas Muy importante A la iglesia La cual es su cuerpo Y ese cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena Que todo lo llena en todo Leamos la Biblia amplificada Escuche esto También está ahí en la pantalla Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies Y lo ha nombrado la cabeza universal y suprema de la iglesia Una autoridad de cabeza ejercida a través de toda la iglesia Que es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo Porque en ese cuerpo Vive la plenitud de aquel Que hace todo Que hace que todo sea completo Y quien lo llena todo En todo con Él mismo Así que es la plena medida de Él No algo de Él No algo de Él O de alguna parte de Él O de alguna parte de Él Sino la plena medida de Él En realidad es Él mismo Así que la cabeza de Cristo Que le ha sido dada a la iglesia En ese cuerpo Vive la plena medida de Él Que hace todo completo Y llena a todos En realidad no son todas las cosas sino a todos En todas partes por Él mismo Con Él mismo Por eso eso es lo que dice En ese cuerpo Vive la plenitud de la medida de Él Esa es la iglesia de Jesucristo En la iglesia vive la plena medida de Él La cual hace todo completo Que llena a cada uno En todas partes Consigo mismo El cuerpo La plenitud de Él Efesios 1, 22 al 23 Y Él ha puesto todas las cosas debajo de sus pies Y la dio a Él como la cabeza sobre todas las cosas A la iglesia El cual es su cuerpo La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo Así que a Él lo convirtió para ser la cabeza sobre la iglesia Y le dio ese lugar de cabeza a la iglesia El cual es su cuerpo La plenitud de Él Así que la iglesia Es la plenitud de Él Y no está diciendo cualquiera que asiste a la iglesia ¿Cuántos saben que muchos asisten a la iglesia? ¿Pero cuántos de ustedes saben que hay una iglesia? Es una iglesia gloriosa Y esa iglesia No es una iglesia derrotada Sino que hay una verdad que mora en ese cuerpo, en esa iglesia Esa iglesia tiene una revelación de Cristo Y los portones del infierno no pueden prevalecer Así que hay una iglesia Y esa iglesia es el cuerpo Y es la plenitud de Él Que lo llena todo en todo Ahora Juan 3.30 La Biblia amplificada Él debe incrementar Y yo debo decrecer Él debe incrementar Yo debo menguar o decrecer Él debe crecer más prominentemente Y yo debo crecer menos El énfasis no está en mí El énfasis está en Él Él debe incrementar Por lo tanto yo debo decrecer Ahora la definición de la palabra incrementar Significa crecer o extenderse No permita que su posición Su entendimiento O su creencia O su pasado Lo frene de lo que el Espíritu Santo Le quiere decir hoy En este día Él debe ser extendido Y yo debo decrecer Literalmente significa lo siguiente Nosotros deberíamos Como desaparecer En la manera que Él crezca En nuestras vidas Así que Él toma la vanguardia Hasta que Él sea preeminente Hasta que no haya más nada para ver Así que Él debe incrementar Y yo debo decrecer Ahora esta palabra de Dios Que le estoy trayendo hoy Requiere del Espíritu del Señor Que nos pase por alto nuestra carne Y nos haga quebrar Hacia el velo de la humanidad Y que podamos atravesar Más allá de la carne Para poder llegar a verlo Para poder ser cambiados De gloria en gloria Hasta que Hasta que seamos la misma cosa Que vemos Aleluya Isaías 9, 6 al 7 Es una escritura muy conocida La usamos para Navidad Pero quiero mostrarle algo diferente Porque nos ha nacido un niño Hijo nos es dado Y el gobierno será sobre su hombro Y su nombre será llamado Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Del incremento de su imperio Y de la paz No habrá ningún final Sobre el trono de David Y sobre su reino Para ordenarlo Y establecerlo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Hará esto Del incremento De su gobierno Y de su paz No habrá final Nuevamente Esto de Habrá Como en futuro Está en inclusiva No debería estar ahí Debería ser así De el incremento De su gobierno Y de su paz No hay final No hay final No hay final De ese incremento No es que No va a haber Es un trato hecho No hay final Del incremento De su gobierno Y de su paz No hay final Sobre el trono de David Sobre su reino La palabra Su reino No es el reino De David Es su reino Acá Dios está hablando De su reino Es su reino El reino de Dios Para hacer que cosa Para ordenarlo Para establecerlo Con justicia Y con juicio Desde ahora Y para siempre Aún para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Lo logrará Ahora la palabra incremento Que vimos en el versículo 7 Significa lo siguiente Si él incrementa ¿Qué sucede cuando Dios incrementa? Significa que incrementa en proyección Significa que se expande Significa una multitud En una simiente Está o una descendencia Está interesado en el capital Cuando usted invierte algo de capital Hay un incremento Esto viene de la concordancia Strong Así que tiene que haber un incremento de su gobierno Tiene que haber un incremento de su proyección Tiene que haber una extensión Una multitud Un nacimiento Una descendencia Tiene que haber una ganancia de intereses En la inversión O en el capital Sobre este reino de él Que lo va a ordenar Lo va a herejir Lo va a establecer Ahí lo va a establecer Y luego dice El celo de Jehová de los ejércitos Lo logrará Esta palabra celo Viene de la misma palabra celo Dios es celoso con su iglesia Por eso él lo va a hacer Y la palabra realizar Significa completar Lograr Hacer Avanzar Así que Dios lo va a llegar a hacer Él va a traer el incremento Hasta que Él sea todo en todo Así que del incremento de su gobierno De la proyección De la extensión Una multitud Una descendencia El interés del capital De su gobierno De esta inversión llamado gobierno De esta inversión llamada su reino De su imperio No habrá final De el incremento No habrá final En el incremento No habrá final Él lo ordenará Él lo erejirá Él lo establecerá Él lo colocará Establecido El celo del Señor El celo del Señor Lo logrará Lo realizará Va a causar que avance Oh, esta es una historia de amor Esta es la historia de amor De la creación del hombre Dios no solo simplemente quiere Que el hombre llegue a la realidad De quien Dios es El hombre no solo tiene que participar Sino ser parte No solo llegar a conocerlo a la distancia Sino que el hombre se tiene que convertir Y luego la escritura dice El gobierno estará ¿dónde? Sobre sus hombros Sobre los hombros Ahora, ¿quién es la cabeza? Él es la cabeza Pero ¿dónde está el gobierno? ¿Qué es lo que va a incrementar? De su gobierno No habrá final Él es la cabeza del cuerpo Y el gobierno está sobre sus hombros Y él causará que su reino sea herejido Que sea herejido y establecido Que sea ordenado y colocado Él causará que esto sea logrado Y sea avanzado Él lo causará Él lo causará Esta verdad es la siguiente Esta verdad es la siguiente Un hijo nos es nacido Perdón Un niño nos es nacido Un hijo nos es dado El gobierno estará sobre su cuerpo El gobierno estará sobre su cuerpo Sus hombros Y su nombre será llamado Maravilloso consejero Y recuerdan que su nombre siempre define su carácter Una posición y autoridad Y del incremento De la proyección De la extensión De la multitud De la descendencia Y el retornado inversión El incremento de su imperio No habrá final No hay final Dios lo hará Cuando Dios creó al hombre No era solo que el hombre se iba a multiplicar Mire esto Sino que Dios se multiplicaría El hombre naturalmente se multiplicaría Por supuesto Pero la escritura se refiere al hecho Que habrá un incremento de proyección Que habrá una multitud Del imperio de Dios Ahora el Señor aquí está hablando En Isaías 54 No 44 43 Y comienza con el capítulo Con el cambio del nombre de Jacob a Israel Y también trae una palabra de confianza Lean conmigo Isaías 43 versículo 5 No temas Porque yo estoy contigo Traeré tu descendencia Desde el este Es muy importante Es profético Es profético Es profético Ok Porque yo estoy contigo Traeré tu descendencia Desde el este Y te recogeré Desde el oeste Al norte le diré Entrégalos Y al sur No los retengas Trae a mis hijos Desde lejos Y a mis hijas Desde los confines De la tierra Incluso Todo el que he llamado Por mi nombre Porque yo lo he creado A él para mi gloria Yo lo he formado Sí Yo lo hice Porque yo lo he creado A él Para mi gloria Mis hijos Yo quiero que mis hijos Vengan de los confines De la tierra Y este él No está hablando Solo de Cristo Sino también De su cuerpo ¿Cuántos saben Que Cristo Es la manifestación Del Padre? Cristo Es la manifestación Del Padre El Señor Acá está diciendo Que yo lo he formado A él Por supuesto Obviamente No está hablando De Jesús ¿Por qué? Porque él no pudo Ser formado Sino que por él Todas las cosas Fueron creadas Aleluya Vayamos hacia adelante Al versículo 8 Y 9 Sacad al pueblo Ciego Que tiene ojos Y a los sordos Que tienen oídos Que se reúnan Todas las naciones Y se congreguen La gente ¿Quién de entre ellos Declaró Estas cosas Y nos anunció Lo ocurrido En el pasado? Traigamos Sus testigos Para que ellos Puedan ser justificados Que ellos Oigan y digan Se ve Es cierto Dios acá está hablando De aquellos Que ha creado Para su gloria Que está formando Para sí mismo Y luego clama Diciendo Trae a aquellos Ciegos Y a aquellos Que tienen oídos Que todas las naciones Se reúnan Que todos Se junten Que ellos Vean esto Necesitan ver esto Versículo 10 Vosotros Sois mis testigos Dice Jehová Vosotros Sois mis testigos Dice Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que os conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue formado Dios Tampoco lo será Después de mí Yo Yo soy el Señor Y fuera de mí No hay quien salve Ustedes son mis testigos Antes de mí No hubo Dios Formado Primero de todo Note que la palabra Testigos Es plural Ahora quiero preguntarle ¿Cómo puede Dios Ser formado? Antes Ningún Dios Fue formado Después de mí Tampoco será Otro Dios Formado Así que ¿Cómo es Dios Formado? ¿Cómo podría El Creador De los cielos Y de la tierra El Omnipotente El Omnipresente El Dios Todopoderoso Ser formado Antes de él No hubo Dios Formado Después de él No pudo haber Dios formado Dios está diciendo Dios está diciendo Algo aquí Que él es el único Dios Que es formado Y la palabra Formado Acá en el Hebreo Significa lo siguiente Muy importante Miren la definición Significa Exprimir dentro De una Forma Vamos Se aprieta Hasta que llegue A una forma Modelar Hasta alcanzar La forma Producir Un efecto Mire esto Una proyección O un incremento Cuando es una formación Cuando hay un exprimir Hay un incremento Ahora Isaías 43 Versículo 10 Dice Antes de mí No hubo otro Dios Formado Antes de mí No hubo otro Dios Formado En esta forma No hubo otro Dios Moldeado Dentro de una forma Antes de mí No hubo otro Dios Que tuviera un efecto Que pudiera ser visto Conocido Y entendido Por la creación Ahora la proyección De Dios Y el exprimir Dentro de una forma Esto de exprimir Dentro de una forma Es algo que nunca Ha acontecido antes Ahora Dios dice ¿Cómo Dios Puede ser formado? ¿Cómo Dios Puede ser formado? Tienes que escuchar esto Esto es tremendo Esto te volará la mente Este es nuestro Dios Todopoderoso El Omnipotente El Omnipresente El Omnisciente Dios Aquel que es eterno El gran yo soy El que era, es y siempre será El Dios Omnipresente El Dios Todopoderoso El Altísimo Todopoderoso Creador Se exprime Dentro de la forma Exprime dentro de la forma Ningún Dios antes de él Fue traído dentro de una forma O moldeado dentro de una forma O que haya producido una proyección Ningún Dios antes de él Ni después de él Dios proyectándose a sí mismo En una imagen Por eso en Génesis capítulo 1 Dice Hagamos nosotros al hombre Vamos Hagamos nosotros al hombre Él dice Vosotros sois mis testigos Ustedes son mis testigos Hagamos nosotros Hagamos nosotros Al hombre A nuestra imagen Ustedes son mis testigos No hubo Dios formado antes de mí Ningún Dios formado después de mí Dile a todas las naciones que vengan Que todos los oídos vean Y todos los oídos oigan Que llámalos para que vengan Porque ya le he hablado al norte Al sur Al este Y al oeste No retengan a mis hijos Ven Tráiganlos Para que los oídos sordos puedan oír Para que los ciegos puedan ver Que antes de mí no hubo ningún Dios exprimido En una forma No hubo ningún Dios moldeado en una forma Vosotros sois mis testigos Hagamos nosotros al hombre ¿Cómo? A nuestra imagen Según A nuestra semejanza Antes de mí no hubo Dios que fuera formado Ahora mire esto Este sujeto aquí O este tema aquí Este tema aquí No está tratando con la existencia de Dios Sino que estamos tratando con la formación de Dios Dios no está diciendo Dios no está diciendo que antes de él No había Dios en la existencia O después de mí no había un Dios que existiera Hay muchos dioses falsos Él estaba hablando a gente que ya eran sus testigos Ellos saben Vosotros sois mis testigos Antes de mí No hubo Dios formado Ahora déjenme desviarlo un poquito Acá viene Moisés al Señor Viene el Señor Debido a que le tenían que decir Le tenían que decir al pueblo de Dios Quien Dios era El Dios que lo había enviado a ellos Necesitamos decirle a ellos Quien es este Dios Así que él viene y le pregunta al Padre Cuando venimos a los hijos de Israel Cuando yo vaya a los hijos de Israel Y ellos me preguntan ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Y luego el Señor le dice En Éxodos 3, 14 En Éxodos 3, 14 Y Dios le dice a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás Así dirás a los hijos de Israel Yo soy mi enviado Yo soy el que soy Y yo soy el que soy Yo soy te envía Esto revela el plan y el propósito La palabra profética y la promesa de Dios Que está en su nombre Yo soy el que soy Revela una característica Un propósito, un plan La profecía y una promesa ¿Qué es esto? Es una promesa Yo soy el que soy Usted vayan y díganles Yo soy el que te envío Y luego en el versículo 15 Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel El Señor, Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Y este es mi memorial Mi memorial para todas las generaciones Esto va a ser un memorial Para todas las generaciones Esto también es para nosotros Que el Yo soy el que soy Me ha enviado Yo soy el Señor El Dios de vuestros padres De Abraham, de Isaac Y este nombre Esta naturaleza Esta característica De quien yo soy Será recordada por todas las generaciones Luego dice el Señor vuestro Dios Yo soy el que soy En realidad son cuatro letras del hebreo Y-H-V-H Que lo traducimos como Yahweh o Jehová Y habla del auto existente Porque Éxodo 3.15 dice En la traducción Dice Yahweh Es el Dios de vuestros padres Entonces yo soy El Yahweh de vuestros padres Ahora mire esto El significado raíz de la palabra Yahweh Significa convertirse Convertirse El nombre significa Aquel que se convierte Por lo tanto Yo soy el que soy El auto existente Es el Yahweh Es aquel que se va a convertir En lo que se va a convertir Si usted lo mira literalmente Esto es lo que significa Yo me convertiré en lo que me convertiré Te ha enviado Yo soy el que soy Yo me convertiré en el que me convertiré Te ha enviado Y eso será un memorial a todas las generaciones Eso es mi nombre Ese es mi carácter Esa es mi naturaleza Ese es mi propósito Y esa es mi promesa profética Yo soy el que soy Me convierto en el yo soy Yo me convierto en lo que me convertiré Él lo dice dos veces Entonces es una reduplicación de sí mismo Ve y diles Ve y diles Moisés Moisés Diles Este es mi nombre Este es un memorial para toda la generación Yo me convertiré en lo que me convertiré Ey Vosotros sois mis testigos Vosotros seréis la proyección de la extensión de Dios No de vuestra extensión Sino de la extensión de Dios No de vuestro incremento Del incremento de Dios Yo me convertiré en lo que me convertiré Una reduplicación Es incrementarse por proyección Reduplicarse Incrementar Extenderme a mí mismo Dentro de una multitud Y una descendencia Miren la fenomenal escritura Y viene de la concordancia literal De la Biblia viva Es Judas 1.14 He aquí viene el Señor Con sus santas decenas de millares De sí mismo ¿Cómo Él está viniendo? Él está viniendo en millares de sí mismo Vamos tienes que ver esto iglesia hoy Él viene en millares de sí mismo Hoy usted va a ver la obra consumada de la cruz que Él ha logrado para usted Por eso Pablo clama a los Gálatas En Gálatas capítulo 4 versículo 19 Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ¿Por qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros Antes de él no hubo Dios formado Hasta que Cristo sea formado en ustedes Ahora esta palabra formado Es la palabra metamorfos Así que metamorfos Yo tengo dolores de parto nuevamente Hasta que Cristo sea metamorfosis en ti Hasta que Cristo sea formado en ti Ustedes son mis testigos Antes de él no hubo otro Dios formado Y después de él no hubo Dios formado Vosotros sois mis testigos El siervo a quien yo he elegido Leamos nuevamente Efesios 3.19 en la Biblia amplificada Para que realmente lleguen a conocer ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo lo conoces a Dios? ¿Cómo lo conoces a Dios? ¿Lo lees sobre Él? No ¿Escuchas sobre Él? No Lo experimentas a Él Tienes que llegar a experimentarlo ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Cómo conoces a tu esposo? Lo experimentas Versículo 19 Para que realmente lleguen a conocer De manera práctica A través de la experiencia por ustedes mismos El amor de Cristo El cual sobrepasa Todo conocimiento Sin experiencia Para que podáis ser llenos Por todo vuestro ser De toda la plenitud de Dios Lo que está diciendo Para que pueda tener La más rica medida De la divina presencia Y se vuelvan Un cuerpo Completamente lleno E inundado De Dios mismo Así que están llenos E inundados ¿Con qué? Con Dios Mismo Yo sé que es choqueante Para algunos de ustedes Dios Mismo ¿Qué está diciendo ahí? Que puedan llegar A esa experiencia Que va por encima De todo conocimiento natural Que el amor de Dios Pueda llenar vuestro ser Para que toda la plenitud De quien Dios es Hasta llegar A la completa medida De su presencia Hasta que todo su cuerpo Se vuelva santo Lleno E inundado De Dios mismo Aleluya Pablo advierte O que ningún hombre Tome recompensa De ustedes Colosenses 2.18 Que ningún hombre Los engañe De vuestra recompensa Ahora mire Colosenses 2.19 Colosenses 2.19 Y no sosteniendo La cabeza Desde la cual Todo el cuerpo Por las coyunturas Habiendo recibido Nutrición Y se entretejen Incrementan Con el incremento De Dios Aleluya Así que ¿Cuál es el incremento? Es el incremento De Dios mismo Yo sé que es difícil de decir ¿Cuántos se dan cuenta Que el cuerpo Tiene muchos miembros? Muchas partes Están hundidas Ligamentos Músculos Un cuerpo Una cabeza Y de la cabeza Fluye la vida Y esa vida Trae nutrición A cada parte Que está unida Cada parte Que está unida No solo reunida Sino que hay Que significa Que está entretejida Una con otra Y que trae El incremento Y que crece Es alargada Extendida ¿Con qué? Con un incremento Con un crecimiento Vamos ¿Un crecimiento de quién? El crecimiento de Dios Primera Juan 3.2 Primera Juan 3.2 Amados Ahora ya somos hijos de Dios Y no aparece lo que seremos Pero sabemos que Cuando aparezcamos Seremos como Él Porque lo veremos Tal cual Él es Seremos como Él Porque lo veremos Tal cual Él es Esto no es un día Sino es cuando usted Mira en la Escritura Como un hombre Mirándose en un espejo Y usted ve Su verdadero Génesis Primera Juan 4.17 Dice esto Aquí nuestro amor Es perfeccionado Para que podamos Tener audacia En el día del juicio Porque tal como Él es Así Seremos nosotros Perdón Así somos nosotros En este mundo Mientras sostenemos La cabeza Teniendo la nutrición Que viene desde la cabeza Y nutriendo Cada una de las partes Entretejiendo Cada una de las partes Hay una extensión Hay un crecimiento Hay una expansión Una proyección Una multitud Y también un nacimiento Una descendencia De Dios mismo Porque a nosotros Un niño nos es nacido Un hijo nos es dado Y sobre su gobierno No habrá final Y ese gobierno Está sobre los ojos De su pueblo De su cuerpo Entonces habrá un incremento De Dios Su nombre Yo me convertiré En lo que me convertiré Porque antes de Él No hubo Dios formado Tampoco otro Dios Después de Él Será exprimido Ustedes son mis testigos Ustedes son mis testigos Hagamos nosotros Al hombre Nuestra imagen Y semejanza Ven es el incremento De Dios Hasta que Dios Hasta que Dios Sea todo en todo Hasta que Dios Se vuelva absoluto Y totalmente supremo El factor controlador De tu vida Hasta que Él haya incrementado En tu vida Hasta que tus pasos Hayan incrementado Hasta que Él se vuelva todo Supremo a todo El factor controlador De la vida Y de morada interna Por Él nos movemos Y vivimos Y tenemos nuestro ser Y tenemos el incremento De Dios Por eso tenemos audacia En el día del juicio ¿Por qué? Porque podemos decir Tal cual Él es En este mundo Así somos nosotros En este mundo Vamos, vamos a decirlo Cada vez que recibes Una palabra de verdad Te está haciendo Te está exprimiendo Te está formando Cada vez que escuchas La palabra de verdad Te pone en libertad Por su propia voluntad Por su propia voluntad Él los engendró A todos A través de la palabra De verdad ¿Para ser qué? Para ser los primogénitos De su creación ¿De qué? De la creación De sí mismo Cada vez que la palabra De verdad Es oída O recibida Está cumpliendo Las escrituras Que dicen Hagamos nosotros Al hombre ¿Saben lo que estoy Muy ocupado Haciendo aquí? No estoy predicándole Estoy muy ocupado Haciendo al hombre Para que la palabra Se vuelva carne Así que Dios Se tomó a sí mismo Y se formó Y dijo Hagamos al hombre Hay un Señor Un Dios Un Padre Pero reflejado Y revelado En un cuerpo De muchos miembros Que hagamos nosotros Al hombre Cada vez que oímos Esto de hacer Usted va a cambiar En esto Dentro de esto ¿Saben que hay Una artesanía Espiritual Haciéndose Como aquel artesano Con la madera Y la palabra De Dios Es absoluta Cada vez que usted Oye verdad Él escucha La verdad Comienza a trabajar Como trabajo Un artesano Con la madera Él está artesanando Dentro de su corazón La palabra de verdad Antes de mí No hubo Dios formado Después de mí No hubo Dios formado Ustedes son mis testigos Vamos los tienes que tener ¿Por qué? Porque ustedes son eso Que el ciego vea Que los oídos sordos Escuchen Que yo os he elegido Para ser mis testigos Ustedes son mis siervos Ustedes serán el incremento De mi gobierno Ustedes son mi gobierno Ustedes son mi reino Ustedes son mi vida Ustedes son mi proyección Mi extensión El crecimiento de mi nombre ¿A quién les diré que ustedes son? Esto va a ser un memorial para siempre Yo soy el que soy Yo me estoy convirtiendo en ustedes ¿Quién me quiero convertir en ustedes? I have glorified my name before I'm going to glorify again Este es mi nombre Mi nombre es Yo soy el que soy Aleluya Yo voy a ser aquel que quiero ser Y la palabra del Señor muchas veces es descuidada Por razones egoístas Y aún así en la palabra está el poder para crear Por su palabra él ha creado Su palabra entró a Jacob Y Israel fue iluminado Israel y Jacob son la misma persona Cuando la palabra fue recibida dentro de Jacob Lo cambió en Israel La formación de Dios está en incremento No solamente en milagros No solamente en milagros sino en calidad Lo vas a ver No importa lo que estés atravesando Finalmente te vas a dar cuenta que hay más de Dios en ti que es de ti Porque mayor es el que está en ti Que tú Que estás en el mundo Él está en incremento Tú estás decreciendo Puedes no creerlo Pero te vas a dar cuenta pronto No, todavía no ha aparecido lo que seremos O lo que somos Pero cuando él aparezca Cuando él se manifieste Tú serás tal cual él es Tú serás tal cual él es Tú sabrás y te darás cuenta Que hay más una decisión tomada de parte de él que tuya Y que hay más de su naturaleza llegando a una proyección Vas a darte cuenta que hay más de Dios en ti de lo que tú conozcas Vas a darse cuenta que este nombre que va de generación en generación Su nombre Él yo soy El Yahweh Me convertiré en lo que me convertiré en ti Ese nombre se convierte en una expresión de su carácter Y es personificado en una persona Él se convierte en el primogénito entre muchos hermanos Y causa que este primogénito Sea la cabeza en el cuerpo Y ha estado preparando un cuerpo para él Para que ese cuerpo Sea ahora expresado y revelado al mundo Oh, gente del Señor me tienen que escuchar hoy Yo no me importa si tu cuerpo está herido No me importa si tu espíritu no anda bien O está cansado O si tu alma quiere morirse No me interesa lo que estés atravesando O lo que hayas atravesado O lo que vayas a atravesar Yo quiero que oigas esto esta tarde Hay más de Dios en ti De lo que hay de ti mismo Mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo No me importa si has sido olvidado Dejado No me importa si has sido traicionado en la espalda No me importa si hay cosas que han venido en contra tuya No me importa si has sido perseguido O si tu mente anda con problemas O si tu corazón quiere parar de latir No me importa si estás listo para tirar la toalla Pero tienes que entender esta verdad esta tarde Dios está incrementando Mayor es el que está en ti Que aquel que está en el mundo Cuando Él aparezca Seremos como Él Cuando Él aparezca Vas a asegurarte de estar rostro con rostro Y cada vez que escuches esta palabra de verdad Dios estará reparando otra parte dentro de tuyo Y cada vez que escuches otra palabra de verdad Su fe y su molde y su expresión Su verdad en ti Y su escribir y su moldear Trabaja dentro de ti Y trabaja dentro de ti Hasta que delante de su rostro Tú puedas tener la apariencia Y lo puedas ver rostro con rostro Cuando Él te mire a ti Él se vea a sí mismo en ti Aún cuando Una vez que esta exposición es revelada La distribución comienza Dios no está tratando de salvar a las naciones ahora mismo Él simplemente está trayendo a un primogénito Él quiere ser el primogénito En muchos hermanos Eso es lo que Él está haciendo Hasta que eso sea cumplido Cada parte que se une Cada parte provee Cada parte es nutrida Están sosteniendo hacia arriba la cabeza Va a haber un incremento de Dios Esta es la primicia de sí mismo Iglesia de Jesucristo Él está viniendo Y viene Yo me convertiré en lo que me convertiré Él está viniendo en ti Él está viniendo en ti Él está viniendo en ti Hasta que Él venga En millares de sí mismo Él no va a parar Hasta que esto sea logrado No me importa lo que esté pasando en tu vida No me importa de dónde vengas No me importa de dónde vengas Te quiero decir Dios está incrementando en su iglesia Él viene y viene y viene Dentro tuyo Hasta que no quede nada de ti mismo Hasta que puedas decir Mayor es el que está en mí Aquel que está en el mundo Mayor es el que está en mí Que yo mismo que estoy en el mundo Dios está viniendo en millares de sí mismo Hasta que las puertas del infierno No puedan prevalecer en contra de Él Hasta que nada pueda parar Este incremento de Dios Tienen que ver a la iglesia tal cual es Esta iglesia es una iglesia vencedora No es una iglesia derrotada y débil No mida la iglesia de Jesucristo de acuerdo a tus sentimientos O de acuerdo a lo que tú estás atravesando Dios te ha dicho esta tarde Que su nombre es Yahweh Yo soy el que soy Me ha enviado a mí Para decirle a ustedes Yo me convertiré en ustedes lo que quiero convertirme No pararé Mi celo no parará Vamos Mi celo no parará Hasta que haya llenado todo con la vida de la iglesia Hasta que no se pueda ver más nada de la iglesia Sino que cuando mires a la iglesia Veas un reflejo de mí Yo he venido a incrementarme a mí mismo en la iglesia Yo he venido a convertirme Lo que quiero convertirme en ustedes O que alguien le dé gloria a Dios Aleluya 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 Señor que bendecimos Señor que bendecimos Señor que bendecimos Que bendecimos Señor Jesús Agradezcale Que agradezcale Que agradezcale gran yo soy No hay ninguna condición en la que usted esté atravesando No hay ninguna condición que usted esté enfrentando Que sea más grande Que el mayor, el gran yo soy en su vida Él se va a convertir en lo que quiera convertirse Él ha tomado la decisión Antes de mí no hubo Dios formado Y no voy a permitir a otro Dios que sea formado después de mí Vosotros sois mis testigos Yo me estoy exprimiendo a mí mismo Dentro de ustedes En una forma Yo me estoy moldeando dentro de ustedes El que yo soy El que soy Me estoy convirtiendo en ustedes Lo que me estoy convirtiendo en ustedes Como es la cabeza Así será el cuerpo Como eres en el mundo Así somos nosotros Aleluya 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 Padre te agradecemos Agradezcale por su palabra Todos sus problemas se han ido Si comprendes esta palabra No hay nada en tu vida No hay nada en tu vida Que frene o prohíba Que él se convierta en lo que quiere convertirse Aleluya Gracias Jesús Aleluya Aleluya Por eso necesitamos lo apostólico Porque es un lavamiento con el agua de la palabra Hemos sido por demasiado tiempo una iglesia derrotada Y no sabemos Hay mucho más de él en nosotros De lo que hay de nosotros Nos concentramos en los errores En los fracasos Pero han estado mirando al lugar incorrecto Dice Dios Porque mayor es el que está en ti Que tú que estás en el mundo No importa donde te encuentres Hay uno que está en incremento De los tuyos Que finalmente sobrepasará todos tus fracasos Que va a ir más allá de todos tus errores Hasta que nada más sea visible Hasta que cualquier cosa Lo único que puedas ver La escritura que Tinus mencionó Ahora los podemos ver rostros con rostros Aleluya 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 Padre Artesona Tu palabra Nuestra vida Oh, artesónanos con tu palabra En nuestras vidas Hasta que Cristo sea establecido Y su plenitud manifestada en la iglesia We thank you, Lord Jesus 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 Aleluya Aleluya